Día número 5 entrenando y viviendo como Messi, en el día número 4 nos tocaba ser el Messi más goleador. Ese Messi que rompió todos los registros a base de goles y asistencias, teniendo a día de hoy el récord del jugador con más goles en una temporada de toda la historia. Hoy nos tendremos que convertir en el Messi del 2021, el Messi fuera de Barcelona. ¡Nos vamos a París! ¿Qué dicen los chavales? Día número 5 viviendo como Leo Messi. No os voy a engañar que el día 4 y el día 5 han sido los días que mejor me he levantado, ¿sabes? O sea, me he levantado con ganas de vivir. Bueno chicos, vamos con la rutina mañanera, nos toca nuestro peor enemigo, la ducha. Día número 5 entrenando con Messi, ya sabéis que nos pegamos una buena duchita de agua fría y nada más a empezar el día. ¡Oh! Madre mía, qué bien sienta. Después de la ducha desayunamos lo mismo que los días anteriores y nos fuimos pronto a entrenar a las 9 y media. Estamos en el campo y hoy toca el Messi fuera del Barça. Un Messi duro, ¿eh? Este Messi sí era el más completo porque venía del 2019 de ser de los mejores en la Champions, con aquel gol que le marcó al Liverpool. Pero bueno, este Messi es más completo, ¿no? Pero un Messi que ya no le hacía falta correr. Le pari français. Le pari français. Le pari. Le pari. Le pari français. Le pari français. Le pari français. Voy a decir que era el único jugador del mundo que era el mejor andando. Ya no le decía Guardiola. Un balón de oro para Messi y otro para Hans. Si tu tenías un voto, ¿quién vas a votar para? Estás tan divertido. Siempre he dicho que el balón de oro debe ser dos secciones. Uno para Messi. Y después, mirar el otro. En el día de hoy vamos a hacer retos mucho más sencillos, entreavientos que no hace falta mucho físico y más de puntería y colocación y dispara a puerta. Reto número uno. Como ya nos acostumbró el crack argentino, la mayoría de sus goles eran un pase a la red desde la frontal. Tenía un disparo y colocación digna de los dioses. Y hoy veremos qué tan difícil es marcar un gol como Messi. El primer reto consistirá en que vamos a poner dos porterías dentro del área, porterías pequeñas, y desde aquí, desde la frontal, deberás meter el balón dentro de la portería. La verdad que esta se me da un poquito mal, creo que es lo que peor llevo y lo que mejor lleva Messi. Así que vamos a ver qué tal me sale. La portería grande vale un punto, la mediana vale tres y la pequeña vale cinco puntos. Vamos a por la primera bolita, va. Esta tiene que ir dentro, va. Ojo. Bueno, balazo a la grande. El primer reto ha sido complicado, pero hoy veremos qué tal se nos dan los goles al primer toque, que tantas veces hemos visto de Messi con cualquier lateral, ya bien sea Dani Alves o Jordi Alba. Me la va a pasar un compañero y tendré que rematar al primer toque. Tienes que dar los fases Libri-Francí, así, ¿sabes? Aquí estamos en el de parecí. Tres puntitos. Vale, vale, vale. Palo vale ocho. ¿Dónde lo ha metido? En la pequeña. No lo he mirado, tío. Hoy ha sido el vídeo de Neymar, ¿eh? Me he creído un poquito el de parecí. Chicos, 20.000 likes y hago una semana entrenando como Neymar. Creo que habría muchas fiestas, barcos. ¿Y te lesionarías también? Desde el cielo. El siguiente reto nos enfrentaremos a la especialidad de Messi. La falta será lo que para cualquier jugador, un penalti sin portero. Una falta de su equipo era un tanto del argentino. ¿Seremos capaces de meter algún gol? Turno de las faltas. La verdad es que es la primera vez que voy a hacer faltas. Tenemos aquí detrás un par de maniquís. Tenemos la distancia favorita de Messi. Todos la sabéis. 23 metros. No eran faltas para Messi. Era literalmente un penalti para cualquier jugador de la tierra. Porque lo que hacía Messi con las faltas era falta y gol. Aunque eso era cuando estaba en el Barça. Aquí en el PSG le vimos pocas veces marcar goles. Tienes que tirarle al segundo monigote. ¡Ahí va! No iba mal, ¿eh? Ha estado por esto, ¿eh? Mira esta, bro. Messi, en Champions, Liverpool. Falta. Recuerda mi nombre. Leo Pepsi. ¡Ahí va! ¡Lo dije y lo hago! No hay más nada, se acabó. Me levanto y me voy. ¿Por qué estoy en fútbol? ¿Por qué el dios rosario argentina? ¡Pepsi! ¡Giliam! ¡Se, la pego yo! Yo le pego, yo le pego. ¡Adiós! Te lo dije, te lo dije. En este reto nos enfrentaremos a una tanda de penaltis. Ya que Messi se había apropiado de todos los tiros de su equipo. Hoy seremos capaces de meter todos los penaltis. Messi aquí ya se le conocía por ser el guat. Por meter todo lo que se le ponga. Así que vamos a tirar una tandita de penaltis. A ver si lo hago mejor que el día de ayer. Turno de los penaltis. Estoy con CH. Como ya habéis visto en el vídeo anterior. Al pobre hombre le dieron un valorazo en un penalti. Y hoy me ha dicho que se ponga tu padre. Así que el peluque es portero. Este Messi, pues ya sabéis que era el más completo. El inigualable. Y metía todo. Así que en estas no puedo fallar. Literalmente lo único que te exhaló es ir a ese lado. No recuerdo mucho goles de Messi en el PSG de penalti. Porque se los debería dejar a Neymar. Pero voy a asegurar como Messi al 2019. ¡Suave! Bueno, el Mundial. No la celebración de Bellingham. El que la hizo primero fue el 10. Sario Argentina. En el verdadero gol. Mételo a tu Bellingham. Vamos a tirar con la pelota de Lionel, Andre Messi y Cuchitini. Muchas personas fallan porque le ponen la pelota a otras personas. Con menacios. No, no. Póntela tú como deberías ponértela. Y calcula. ¡Esta no! Me lo he dicho. Si tú controlas el balón y la pones tú, tienes más posibilidad de marcar que si te la coloca tu compañero. Vale, pues ahora te la voy a colocar yo. Porque Messi la metería o no. Porque Messi en penaltis es decir que no la pudo. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Ahora a tirar. Con la pierna de la mano. ¿Está viendo? Derecha, derecha, derecha. ¡No! 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 ¡Está mía! ¡Está mía que se va a hacer para allá! ¡Y la última del otro lado! ¡Con la zurda! ¡Con el 10! ¡La de Rosario! ¡La de Argentina! ¡La del 10! ¡La del Mundial! ¡La del Balón de Euro! ¡La del de Goat! ¡Lio! 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 ¡Lio Libros! ¡Somos el mío! En el último reto toca enfrentarse al circuito de Slalom y regates con balón que llevamos haciendo los días anteriores. O quizás no. Y por último queda lo más importante, saber cuánto voy a hacer en el circuito en el día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Hoy tengo una sorpresita para ti y es que te voy a cambiar el circuito. ¿Vas a cambiar el circuito? Sí, sí. Estamos terminando ya y hay que meterle más nivel. Pero este mes era un poquito más flojo. Bueno, era el completito. Pues vamos a ver el circuito de ahora y es el que vamos a hacer el día 5, 6 y 7. Y este es un circuito totalmente nuevo, por lo que veo. Lo hemos cambiado, le hemos metido un poquito más de nivel y a ver si estás preparado para hacer este circuito. Tenemos que hacer lo mismo de siempre. Messi tiene conducción, lo que pasa es que luego tenemos una rotondita, que es la rotonda de Leo. Pues tiraremos a puerta para ver si al menos llega a portería. Bueno, después del tiro tenemos un Slalom sin balón, un zigzag y un sprint hasta el cono negro. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está el tiempo, ahí está el tiempo. ¡Vamos, vamos! Bueno, por el otro, vamos. ¡Vamos por detrás, por detrás! ¡Va, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Va, va, va, va! ¡Va, al pecho, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Va, va, va, va! Al pecho, al pecho, ¿sabes? ¡Y salida, y salida, y salida! ¡Veintidós! ¡Veintidós si le dais al like! Alan, ahora no lo hacemos el mismo circuito. En el día número... ¡Número 6! ¡Hosten que número 6! Chavales, no puedo más! Este día 5 está pudiendo conmigo, ¿eh? Estoy reventado. Entrenamiento finalizado y era turno de la comida Y hoy me he hecho, bueno, nos hemos hecho aquí unas chuletitas con un poquito de ensalada La verdad que esto es una dieta que hemos estado viendo Que utilizaba el club del Barça para sus jugadores Y lo acompañamos de una tacita de agua De que mira, Bobo anda para allá porque ya sabéis que Messi dejó la Coca-Cola Y dejó todo tipo de refrescos Así que bueno, vamos a comernos esta pedazo de comida Y luego nos vamos a entrenar Como todos sabemos, Messi se fue a Francia Y en París vimos a un Messi que pasaba más horas en el gimnasio Ya que la edad empezaba a pasar factura Hora de empezar con el gimnasio y os estaréis preguntando Oye, Paul, ¿y el cardio? Es que Messi en el PSG era un Messi más veterano Y hacía un poquito más de bici para fortalecer las rodillas Ya que con el paso de los años es más fácil lesionarse La bici también cansa mucho Vamos con los demás entrenos que hacía Messi en el PSG Acabamos el día de hoy y tendremos que abrir el cofre Para ver que Messi nos tocará el día de mañana Ya volvemos con el cofre Messi 2021 se ha acabado Me ha dolido este vídeo porque al fin y al cabo es un Messi Que no me convence del todo No por Messi, Messi le amo Pero lo pasé muy mal en 2021 No viéndole las filas del Fútbol Barcelona Así que vamos a abrir el cofre Para ver que toca el día de mañana Cogemos el cofre por aquí Lo abrimos con calma Cogemos el papelito Y se viene... ¡No! Messi 2022 Messi Qatar Messi mundial Este Messi me gusta Es nostalgia, ¿eh? El pequeño Paul estaría muy contento de lo que ha conseguido el Messi este año Yo soy un argentino más Chavales, si este vídeo llega a 50.000 likes Me voy a Argentina a buscar la casa de Messi Antonella y a la madre que le parió Me voy a poner la cabeza de Argentina Porque encima fuimos a Qatar Y vimos a Messi Nos ponemos así Y... ¡Che! Era que tirada así Adiós al PSG Ese no me quiero ni volver a ver Nos vemos con el Messi del 2022 El Messi del mundial El mejor Messi El más completo Reventar el botón de likes Os voy a proponer 10.000 likes Como el 10 de Messi Para que automáticamente subamos el siguiente vídeo Del día 6 Viviendo y entrenando Como Leo Messi Y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¿Te acuerdas de mi nombre? Leo Messi